Levanten la mano a todas las mamás que están acá, queremos, yo quiero orar por ti. ¿Dónde estás? Quiero orar la visión. ¿Dónde estás? Con su vida declaramos sabiduría, amén, amén. ¿Le puedes dar un aplauso a todas las mamás que están aquí reunidas? Muchas felicidades mamá. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la vida de su mamá, verdad? Amén. Así como estás ahora quiero que cierres tus ojos. Espíritu Santo en esta mañana, sé tú obrando a nuestros corazones. Aquí estamos Señor, aquí estamos Espíritu Santo, aquí estamos con todo nuestro ser. Toma la ofrenda que traigo de rodillas ante ti. Hoy declaro eres mi Dios, mi vida. Toma mi mano y guíame y sosténme con tu amor. Sabes Señor hoy te adoramos y hoy te adoraré. Te adoramos Señor Jesús, hoy te adoraré. Con tus manos levantadas. Con tus manos levantadas díselo, aquí estoy Señor Jesús. Aquí estoy adorándote. Con tus manos levantadas díselo, aquí estoy adorándote. Te adoramos Señor Jesús, hoy te adoraré. Te adoramos Señor Jesús, hoy te adoraré. En espíritu y verdad. Alzo mis manos. Con tus manos adorándote. En esta mañana Dios nos despojamos de todo aquello. Que nos impide acercarnos a ti, nos acercamos con toda libertad. Nos acercamos con un corazón sincero. Nos acercamos con un corazón que te quiere amar, que te quiere adorar. Te amamos Espíritu Santo, te adoramos Señor Jesús. Y en esta mañana hoy declaro sobre este lugar cielos abiertos. Hoy declaro tu presencia fluyendo en los corazones. Hoy declaro el fuego del Espíritu Santo sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Eres bendecido, eres bendecida. Porque la presencia de Dios está en este lugar. Hoy el Espíritu Santo vendrá con su fuego en tu vida. Hoy el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Te redarguirá, traerá sobre tu vida un corazón encendido. Apasionado por su presencia en el nombre de Jesús. Nos rendimos y nos entregamos a ti Padre. Aquí estamos díselo una vez más. Aquí estoy. Aquí estoy. Vamos, levante sus ojos. Te adorándote con lo que soy. Te adoraré en espíritu y verdad. Te adoramos Señor Jesús. Te adoramos y te exaltamos Padre. Porque tú eres el Rey de Reyes. Y Señor de señores. Cuántos anhelan conocer más al Señor. Cuántos anhelamos amar con todo nuestro corazón al Señor Jesús. Y sabes, acercarnos a Dios. No es un asunto solo de canciones. No es un asunto solo de estar en un lugar como este. Acercarse a Dios es un asunto del corazón. Acercarse a Dios tiene que ver con tu corazón. Y la palabra del Señor nos dice. Que lo que Dios mira es el corazón. Dios no solo mira lo externo. Las cosas externas nos pueden engañar. Las cosas externas pueden ser un espejismo. Pueden ser cosas vanas. Pero el corazón no engaña. El corazón es el que Dios mira. Y cuando tú y yo nos acercamos a Dios. No tiene que ser de labios para afuera. No tiene que ser solo de levantar las manos. Tiene que ser con un corazón honesto. Y sincero delante del Señor. Así que en esta mañana yo pido al Espíritu Santo. Que pueda penetrar tu corazón. Para que el Señor nos ministre. Amén. Puedes sentarse gracias. Proverbio 23, 26. Proverbios 23, 26 nos dice. Dame hijo mío tu corazón. Y no pierdas de vista mis caminos. Dame hijo mío tu corazón. Hay algo que al Señor le interesa de ti. Es tu corazón. Es nuestro corazón. Dios quiere trabajar en nuestro corazón. Dios quiere renovar nuestro corazón. El deseo del Espíritu Santo en esta mañana. Es que tu corazón sea renovado. Cuántos queremos ser renovado en nuestro hombre interior. Escucha Dios trabaja de adentro hacia afuera. Y lo que Dios quiere es renovar tu interior. Para que tu exterior también sea renovado. La palabra del Señor dice. Que un corazón alegre hermosea el rostro. Dios trabaja de nuestro interior. Hacia nuestro exterior. El ser humano a veces nos acostumbramos. A trabajar de lo exterior a lo interior. ¿Verdad? La mujer quiere verse bonita para sentirse bien. Y es al revés. Tiene que sentirse bien y se verá bonita. ¿Verdad? Queremos tener bonitas casas para tener un buen hogar. Es al revés. Ten un buen hogar. Y después vendrá una bonita casa. ¿Verdad? Queremos vestirnos bien para que nos vean bien. O proyectar una buena imagen. No es la vestimenta solamente. Es en tu interior. Si tú estás alegre, estás contento. Y tienes el gozo del Señor. Entonces tu exterior será totalmente diferente. Y hoy te quiero hablar de esto. He titulado este mensaje. Un corazón perfecto. Usted va a decir como un corazón perfecto. ¿Habrá corazones perfectos? Lo voy a explicar en esta mañana. Un corazón perfecto. Es lo que Dios está buscando. Proverbio 4.23. Nos dice. Sobre toda cosa guardada. Yo estoy leyendo la nueva traducción viviente. Sobre todas las cosas. Cuida tu corazón. Porque este determina el rumbo de tu vida. Tú en pantalla estás viendo. Por sobre todas las cosas. Cuida tu corazón. Porque de él mana la vida. Dile al que está al lado tuyo. Cuida tu corazón. Ahora no solamente el corazón físico. ¿Verdad? Que también hay que cuidarlo. También el corazón interno. Porque de él mana la vida. Dice la palabra de Dios. Que nosotros en nuestro interior. Está lo que somos. Nuestro ser interno. En nuestro interior. Es donde están las intenciones. Los deseos. Los anhelos. Ese es tu corazón. Si tu corazón está bien. Las cosas externas van a estar bien. Dios está interesado en tu corazón. Porque es el corazón del hombre. Lo que Dios mira. Si tú te recuerdas la historia. Cuando Samuel fue a ungir al rey. Al próximo o al futuro rey de Israel. Él vio a los hijos. A los hermanos de David. A los hijos de Isaí. Y él dijo wow. Que estos tienen toda la pinta de rey. Y Dios les dijo. No te equivoques. Yo miro el corazón. El corazón es lo que Dios mira. Y Dios está muy interesado. En trabajar en tu interior. Dios está muy interesado. En liberar tu interior. En renovar tu interior. Tu hombre interior. Tu ser interior. Muchas personas están desgastados. Por dentro. Aunque por fuera pueden aparentar. Que están bien. O tú puedes sonreír. Puedes incluso vestirte bien. Y todo el asunto. Y tratar de aparentar. De que estás bien. Pero escucha. Apariencias delante de Dios. No funciona. Lo que Dios está interesado. Es en tu interior. Tenemos que aprender. A ser personas más genuinas. En nuestro interior. Ser más. Mucho más genuinos. Las intenciones. Los pensamientos. Los deseos. Es lo que Dios quiere. Trabajar en nosotros. Ahora. Cuántos realmente. Quisiéramos tener un corazón. Perfecto delante de Dios. Levanten su mano. Si usted dice. Realmente yo si quiero. Tener un corazón. Bueno. Perfecto. La pregunta es. ¿Existirá corazones perfectos? La respuesta es sí. Porque con Dios. Todo es posible. Aparte no lo hacemos. En nuestra fuerza. Lo hacemos en el poder. Del Espíritu Santo. Pero escucha. Lo que Dios quiere. Es que tú tengas. Un corazón perfecto. Eso es importante. Que tú y yo. En esta mañana. Entendamos. Dios quiere. No buenas intenciones. Dios no quiere. Solo buenos deseos. Dios quiere. Que realmente. Tengamos un corazón. Perfecto. Delante de él. Y como es un corazón. Perfecto. Porque el Señor. Pide corazón. Perfecto. Génesis 17 1. Fíjate como Dios. Le pidió a Abraham. Caminar en un. En rectitud. Era Abraham. De edad. De 99 años. Cuando. Cuando. Le apareció. Jehová. Y le dijo. Yo soy. El Dios. Todopoderoso. Anda. Delante de mí. Y sé que. Ahora hermano. De qué se refiere. Esa perfección. Será una perfección. De ser intachable. Será una perfección. De no equivocarse. O será algo distinto. Deuteronomio 18 13. También nos declara esto. Perfecto. Será delante de Jehová. Tu Dios. Y en el Nuevo Testamento. También. Hay algunas implicaciones. Con respecto al corazón. Perfecto. Mateo 5 48. Nos declara lo siguiente. Sed pues. Vosotros. Perfectos. Como vuestro Padre. Está en los cielos. Él es. Perfecto. Primera de Pedro 5. Capítulo 5. Verso 10. Encontramos aquí. Lo que el Señor. Hace en nuestra vida. Primera de Pedro 5 10. Nos dice. Mas el Dios. De toda gracia. Que nos llamó. A su gloria eterna. En Jesucristo. Después que hayáis. Padecido un poco de tiempo. Él mismo. Que va a hacer con nosotros. Nos perfeccione. Nos afirme. Nos afirme. Nos fortalezca. Y establezca. Y por esto. A él sea la gloria. El imperio. Por los siglos. De los siglos. Puede decir amén. A esto. Quiero que le digas. Al que está al lado tuyo. Dios te quiere perfeccionar. Dios te quiere fortalecer. Dios quiere establecerte. Fíjate lo que Dios hace. Te perfecciona. Te afirma. Te fortalece. Y te establece. Wow. Dios te perfecciona. Te afirma. Te fortalece. Verdad. Es lo que él hace ahí. En tu corazón. Ahora. ¿Cuántos queremos ser perfeccionados? Usted puede decir. Pero es que no hay perfección. La perfección. De la que habla. La Biblia. No está hablando. De una persona. Que nunca se va a equivocar. No. Está hablando. De una persona. Que tiene un corazón. Dispuesto. Para ser tratado. Por Dios. A qué se refiere. Con perfección. Para tratar. Con el concepto. De percepción. De perfección. Tenemos que entender. Que no está hablando. De una persona. Que nunca se equivoca. Y que es impecable. Y sin defecto. La perfección. Que está escrita. Aquí en la palabra. Significa algo. Totalmente. Diferente. Significa ser. Completo. Dígalo conmigo. Completo. Dígalo conmigo. Maduro. Eso es perfección. Una persona. Completa. Madura. Honradez. No tener mancha. Ni defecto. Ser totalmente. Obediente. Eso es lo que está hablando. La perfección. De la Biblia. Obedecer al Señor. Es decir. Llevar a término. Todo lo que se ha comenzado. Hacer un desempeño. Completo. Plenitud. Muchas versiones. De la Biblia. Cuando habla. La palabra. Perfección. Habla de plenitud. Entonces. Podemos definir esto. Si ustedes. Si ustedes. Están notando. Pueden notar. Esta definición. Un corazón. Perfecto. Es un corazón. Es un corazón. Que responde. Con prontitud. A todas. Las. Indicaciones. Y advertencias. Del Señor. Te lo vuelvo a repetir. Un corazón. Perfecto. Es un corazón. Que responde. Con prontitud. A todas. Las. Indicaciones. Y advertencias. Del. Señor. Ese es un corazón. Perfecto. Te das cuenta. Que no tiene que ver. Con que seas. Intachable. Que aunque no te equivoques. Todos nos equivocamos. Porque somos seres humanos. Pero escucha. La intención del corazón. Lo que hay en el corazón. Es lo que Dios mira. Y un corazón. Que no está atento. A la indicación de Dios. Y un corazón. Que no responde. Rápidamente. A la advertencia. De Dios. Entonces. Es un corazón. No perfecto. Por eso. El Señor dice. Anda. En perfección. Delante de mí. Por eso. La palabra dice. Que lo que Dios quiere. Es perfeccionarte. Lo que Dios quiere. Entonces. Es hacernos. Más obedientes. Hacernos. Más completos. En nuestro interior. Ahora. Que prefieres tú. Los que somos papás. Prefieres un hijo. Guapo. O un hijo. Bueno. Si se pueden. Las dos cosas. Mejor. Verdad. Pero en esta vida. A veces. No se tiene todo. Te soy honesto. Yo lo preferiría. Mil veces. Obediente. Ahora. En una empresa. Hoy en día. Sabes. No tanto. Prefieren gente. Profesional. Porque. Ser profesional. Puedes aprenderlo. En el caminar. Pero hoy en día. Las empresas. Los ambientes. Valoran mucho. El personal. Que hace caso. Y lo que se le pide. Lo hace. Estaba escuchando. Una anécdota. De un gerente. Estaba cansado. De su personal. De que no había productividad. No avanzaban. Y tenía gente. Muy preparada. Pero. Él. Los corrió. Y lanzó. Una nueva convocatoria. Y él dijo. No es necesario. Tener mucha experiencia. Solo vengan. Traigan su currículum. Y vemos que. Que podemos hacer. Llega el primero. Con sus hojas. Ve el currículum. Dice. Wow. Tienes mucha experiencia. Sabes. Hablar inglés. Eres bueno. En esta área. Pero sabes que. Ya tengo muchos de esos. En mi empresa. Y los acabo de correr. Así que muchas gracias. Disculpa. Por hacerte perder tiempo. Toma un dulcecito. Y que te vaya bien. Estaba el otro allá. Y dice el otro. No. Yo si me quedo. Le da el currículo. Y sabía hablar inglés. Francés. Alemán. Manejaba tres idiomas. Verdad. Y tenía una vasta experiencia. En ese. En ese puesto. Un hombre preparado. Con dos doctorados. Impecable. Este hombre. En su trabajo. Y el gerente lo ve. Y dice. Wow. Como tú. Casi no tengo. Porque estás muy preparado. Pero sabes que. Tampoco me sirve. Gracias. Y disculpa. Por hacerte venir. El tercero. Ya ni. El tercero. Ya ni va a pasar. Ya se iba a ir. Dice. Para dónde va. No. Dice. Mira. Ya no aceptaste. El primero. No aceptaste. El segundo. Que no. Dice. No pasa nada. Hombre. Ya estás acá. Vamos a platicar. Déjame ver tu currículo. Dice. Pues no es muy vasto. Pero dime. Qué sabes hacer. Dime. Cómo está tu situación. Dice. Mire. Hay una cosa interesante. Tal vez no tengo mucho currículo. Pero hay algo. Sé. Hacer caso. Y el gerente dice. Cómo. Dice. Sé hacer caso. Contratado. Vente para acá. Dice. Estoy cansado. De tener gente profesional. Pero no hace caso. Dice. Estoy cansado. De tener gente. Que sabe mucho. Pero no hace caso. Ok. Trasládalo. A la. A tu vida espiritual. Ya la. Ya la está. La está capturando. Lo que Dios quiere. No es tanto. Que sepa mucha Biblia. Ahora. No es malo. Que sepa Biblia. Pero. Lo que Dios no quiere. Que. Lo que Dios quiere. No tanto es. Que. Que. Que tengas buenas obras. Que claro. La evidencia. Tienes buenas obras. Pero. Dios. Lo que está. Esperando. Escucha. Un corazón. Perfecto. Es aquel. Que de manera. Pronta. Hace caso. A las indicaciones. Del Señor. Y si hay una advertencia. Sabe obedecer. O sea. Que si Dios. Te dice. No es por allá. Un. Una persona. De corazón. Perfecto. Que hace. Está bien. No es por allá. Ahora. Muchas veces. Muchas veces. Nosotros. Somos como los niños. Tenemos. Que recibir. Tres o cuatro veces. La misma instrucción. Para hacer caso. Y las últimas veces. Que hacemos caso. Es porque ya vemos. La chancla venir. Verdad. La famosa. Chancla voladora. Todos fuimos víctima. Esa chancla voladora. Entonces. La primera. Y levanta eso. Y no hacen caso. La segunda. Levanta eso. Y no hace caso. La tercera. Es porque ya viene. La chancla volando. Ah. Que pasó. Te dije que levantaras. Oh. El ser humano. Tiene esa naturaleza. De que no nos gusta hacer caso. Y lo que Dios quiere. Escucha. Por eso. Primero Pedro dice. Por eso. Dice el Señor. Yo te voy a perfeccionar. Dice más. El Dios. De toda gracia. Que nos llamó. A su gloria eterna. Nos perfeccione. Nos afirme. Quiere decir. Que el Señor. Está interesado. En que tú y yo. Aprendamos. A oír su voz. Y hacer caso. Que hasta el lado tuyo. Haz caso. Tan sencillo como eso. Bueno. Se oye. Sencillo. Es decirlo. Hacer caso. Es el problema. Muchos problemas. Sociales. Se acabarían. Si aprendiéramos. Este principio. De obedecer pronto. Y de hacer caso. Tan sencillo. Como eso. Verdad. Eso es. Un corazón. Perfecto. Ahora. Características. De un corazón. Perfecto. Quiero. Rápidamente. Mostrarte. Tres. Características. De personas. Que tienen corazón. Perfecto. Yo sé. Que tú. Vas a desarrollar. Esto. Número. Uno. Primer característica. De una persona. Que tiene. Un corazón. Perfecto. Se deja. Examinar. Ahora. La Biblia. Lo constata. Salmo 139. En el verso 23. Y 24. El Rey David. Dice. Examíname. Oh Dios. Y conoce. Mi corazón. Pruébame. Y conoce. Mis. Pensamientos. Y ve. Si hay en mí. Camino de perversidad. Y guíame. En el camino. Eterno. Si ves otra vez. El verso 23. No lo pones otra vez. El 23. Examíname. O Dios. Usted puede decir. Esa oración. En esta mañana. Ahora. Cuando usted va al médico. Y lo va a examinar. Qué es lo que pasa. Hermano. Tú vas al médico. Y te examina. Y literalmente. Ahí estás. Si él te dice. Abra la boca. Qué haces tú. Haga. Respire profundo. Ah. Inhale. Exhale. A ver. Y le pegan en la rodilla. A ver si tiene ahí. Este reflejo. Y ahí están. Revisándole a uno. Todo el asunto. Y te ponen aparatos. Y te checan todo. Porque te dejas examinar. Entonces. Un corazón perfecto. Es aquel. Que le dice al Señor. Señor. Te doy permiso. Examíname. Analiza cómo estoy. El corazón perfecto. Quiere que el Espíritu Santo. Llegue. Y descubra. El interior. Sabes. Que el corazón humano. Tiene cosas. Tan ocultas. Que hasta. Ni nosotros. Sabemos. Lo que hay acá. Por eso. Es necesario. Que todos los días. Le digamos. Al Señor. Examina mi corazón. Examina mi corazón. Señor. Esa es la actitud. Que tú y yo. Debemos aprender. En nuestro caminar. Diario. Con Cristo. Déjate examinar. Por el Señor. Un corazón perfecto. Se deja examinar. Se deja iluminar. Todos los senderos. Ocultos. Deja que el Espíritu Santo. Sácale. Sácale a luz. Lo que está oculto. Y arranque. Todo lo que no es de Cristo. Cuantos queremos. Que el Señor. Vengan esta mañana. Y nos examine. Aunque no te guste. Lo que encuentra. Ahora. Si encuentra algo. Le vas a dar permiso. De que lo sácale a luz. O tienes tus. Archivos secretos. Algunos. Tienen archivos secretos. 2X. Otros. 3X. Captúrenme la intención. ¿Verdad? Tienes tus archivos secretos. Ahí en tu corazón. O. En esta mañana. Te vas a dejar examinar. No. Es que hermano. Yo. Me da pena. Ok. Pero. Que venga Dios. Tal vez te da pena. Con otra persona. Pero en esta mañana. Vendrá el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo. Va a empezar a analizar. Tu corazón. Sabes. Por qué. No nos gusta. Que nos examinan. En nuestro interior. Porque. Algunos. Les da pena. Y la pena. Es la prima hermana. Del orgullo. Graves a eso. Una persona. Que tú. No. Realmente. Está escondiendo. Orgullo. O sea. La prima hermana de la pena. Es el orgullo. Son parientes. Hay tan cerquita. Una persona. Es que me da pena. Y es que me da pena. Y no quieren hacer cosas por pena. Ok. Está tapando. Orgullo. Entonces. Algunos nos da pena. A otros. Nos da mucho dolor. El que encuentren algo acá. No sabemos lidiar con ese dolor. Que decimos. Mejor no. Así la dejamos. Pero. Si tú. En esta mañana. Quieres tener un corazón. Perfecto. Y no esta mañana. Sino caminar con ese corazón. Perfecto. Tienes. Que dejar. Que el Espíritu Santo. Te. Examine. Ahora. Cada cuantos. Cada cuantos. Se tiene que hacer. Este. Este examen. Todos. Los días. Ahora. Está bien hermanos. Si todos los días. Haces el examen. Pues algún día. Lo vas a tener que pasar. No te preocupes. A lo mejor. Hoy te lo van a hacer. Y vas a decir. Híjole. Como que no pasaste. Pero mañana. Mañana viene otro examen. Yo creo que mañana. Si lo paso. Ahora. Hay. Dios. Fíjate. Dios no está esperando. Que todos los días. Pases el examen. No. El examen. No es para ver. Si vas a pasar o no. El examen. Es para ver. Cómo está. Tu corazón. Y en base a cómo está. Sabrás cómo actuar. Una persona. Que se hace estudios. O examen de la sangre. Sabe cómo está. Su química sanguínea. Sabe cómo está. Sus niveles de azúcar. Sus niveles de. De glucosa. Los niveles de colesterol. De triglicérido. Y en base a eso. Sabrás. Cómo. Cómo comer. Qué medicamentos. Si tienes que hacer ejercicio. Mucho. Poco. Me explico. Entonces. Es bueno examinarte. Pero no examinarte a tu criterio. Porque a tu criterio. Tú puedes ser una buena persona. Más. Si te comparas. Con el chupacabra. O con Chucky. Va. Hermano. Si tú te comparas. Con Chucky. Pues tú eres un santo. Tenemos la tendencia. De examinarnos. Comparándonos. Con la otra persona. Verdad. Bueno. Yo me voy a examinar. Con doña. Doña Petrita. No. Pues Petrita. Está tremenda. La señora. No. Pues yo estoy bien. Soy santo. O santa. ¿Sabes? ¿Sabes dónde tienes que poner. Tu mirada. Para este examen. Se llama. La cruz. De Cristo. Se llama. Jesús. El autor. Y consumador. De nuestra fe. Ahora. Si te comparas. Con Jesús. De a cómo nos tocan. Las tortillas. Un error. Que todos. Cometemos. Es. Mirar. Hacia afuera. Y no. Hacia adentro. Es más. Probablemente. Estás pensando. Esta predicación. Está buena. Para mi suegra. Porque no vino. La vieja. Hubiera venido. Y incluso. Estás diciendo. Al rato. Le voy a decir. Que la vea. Por YouTube. No. Es que ella. Si necesita. Echarle ganas. O a veces. Comenzamos. A pensar. No. La. La clásica. Que usted. Está en la calle. Y ves. A un chamaquito. Berrinchudo. Inmediatamente. O piensas. O algunos. Hasta lo dicen. En imprudencia. No fuera. Mi hijo. Porque. Ya lo trajera. Cortito. Y la realidad. Que cuando. Vemos. A tus hijos. Yo digo. No fuera. Mi hijo. Entonces. Así va. La cadenita. Porque. Tenemos. Tenemos. El mal hábito. Pecaminoso. De mirar. Hacia afuera. Es. Más. Grato. Es. Mejor. Y es. Hasta. Un deleite. Botanearte. A la gente. Miramos. Hacia afuera. Fulano. Fulano. El matrimonio. De fulano. Luego de repente. Hay mujeres. Que dicen. No, 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 no. A mí. Me hubiera hecho. Mi marido. Lo que le hizo. Ritupercio. A Petrita. Yo lo. Corro. De la casa. Pero si empiezas a analizar. Hacia tu interior. Te darás cuenta. Que tu marido. Te ha hecho cosas. Peores. Que le hicieron a Petrita. Y no lo has corrido. Ahí tienes todavía. Al galán. De galanes. No. Es que está tan guapo. Ok. No te quejes. Pero tampoco ande. Mirando. Hacia afuera. Un corazón. Perfecto. Es el que deja. De mirar. Hacia afuera. Y empieza. A qué. Hacia adentro. A mirar. Hacia adentro. Yo quiero. Animarte. Aprende. A siempre. Mirar. Hacia adentro. Antes. De abrir la boca. Antes. De darle rienda suelta. A tus pensamientos. Pon freno. A tus pensamientos. Pon freno. A tu lengua. Y empieza a mirarte. Te dan ganas. De criticar. A tus sobrinos. Mira a tus hijos. Primero. Y te aseguro. Que en tres segundos. Te quedas callado. Buenos días. Te dan ganas. De criticar. El matrimonio. Otra persona. Mira. Tu matrimonio. Asunto arreglado. Te dan ganas. De criticar. A la otra persona. Que está al lado tuyo. No. Es que. Bueno. Uno. Que camina. Con Cristo. Con Cristo. Con Cristo. Con Cristo. Porque no. Con Cristo Jesús. Un corazón. Perfecto. Sabes. Tenemos que aprender. A siempre. Mirar a la cruz. Y decir. Señor. Examina. Mi corazón. Y si hay. Camino. De perversidad. En él. Corrígeme. Alíneame. Eso es lo que Dios quiere. Para tu vida iglesia. Es lo que Dios quiere. Para tu corazón. Para tu familia. Para tus hijos. Para tu casa. Todo comienza. En lo interior. Todo comienza. En tu casa. Examinar. Nuestro corazón. Es. Necesario. Estar. Abiertos. A la obra. Del Espíritu Santo. En nuestra vida. Criticar. Es fácil. Mirar hacia afuera. Es fácil. Ofenderte. Es fácil. Hacerte la víctima. Es fácil. Pero mirar. Tu propio corazón. Y hacerte responsable. De tus. Situaciones. Es otra cosa. Y la palabra. Perfección. En hebreo. Literalmente. Quiere decir. Una persona. Que sabe. Una persona. Que sabe. Ser madura. Esa es la palabra. En hebreo. Cuando. 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 Dios le estaba diciendo. Abraham. Abraham. Camina en perfección. Delante de mí. Dios le estaba diciendo. Quiero que seas maduro. Quiero que seas. Una persona madura. Que cuando se equivoque. Diga si me equivoqué. Que cuando la regó. No le eche ganas. Para recogerla. No nada más dejarla regada. Y empezar. Entonces es lo que Dios quiere. En los matrimonios. Necesitamos tener parejas. Necesitamos ser parejas. Perfectas. Ahora perfectas. De que no te equivoques. No perfectas. En tu corazón. Para cuando la otra persona. Se equivoque. Cuando tú te equivocas. Eres maduro. Eres madura. Y empiezas a decir. No es que es mi responsabilidad. Es fácil en el matrimonio. Echar culpas. Es fácil hoy en día. Echar culpa hermano. Con todo respeto. Pero culpamos a nuestro presidente. De nuestra situación actual. De verdad. Tan malo es ese. Nuestro presidente. Crees tú. Será así de tan feo. No. Seamos maduros. Como sociedad. Sabes que nos pasa. Necesitamos tener. Corazones perfectos. Delante de Dios. Examínate. Y cuando te examinas. Vas a decir tú. Wow. Yo. Necesito cambiar. Hay un programa. En la televisión. En el. Tele cable. La verdad. Ni me acuerdo. Creo que es Fox Life. El programa. El canal. Donde. Confrontan. A personas obesas. Con sus malos hábitos. Los confrontan. Porque. Ellos no se dan cuenta. Y lo. Lo curioso de esto. Es que. Les dicen. Sabes que. Necesitas adelgazar. Y son personas. Que pesan. 160. 170 kilos. Hermano. O sea. Llenos de vida. O sea. Tremendos. Y les. Preguntan. Y les dice. El doctor. Usted. Necesita adelgazar. Y la respuesta. De muchos de ellos. Sí. Pero. Algunos. Cuantos kilos. Los reconozco. Que estoy subido. De pesos. Algunos. Cuantos kilos. Y les empiezan. A preguntar. Y luego. Muchos de ellos. Dicen. No entiendo. Por qué. Estoy gordo. Si sólo. Como. Verduras. Y fruta. Y un poco de carne. Entonces. Lo que hacen. Es. Llegan a sus casas. Instalan. Televisiones. En sus trabajos. En sus carros. Instalan cámaras. Perdón. No televisiones. Cámaras. Y graban. Por una semana. Sus hábitos. Tremenda realidad. Me impactó. Una señora. Se reventaba. Dos litros. De helado. Todos los días. En un centón. Hermano. Era un litro. Por del lado. Y había otra. Que en casa. No tenía. Mucha comida. Chatarra. Pero en el carro. En el transcurso. Del trabajo. Al carro. Desde su casa. Al trabajo. Y les ponían. Las imágenes. En las pantallas. Y se quedaban. Así. Ok. Lo que en esta mañana. El Espíritu Santo. Te quiere hacer. Es. De cómo. Estás. Por dentro. Y sabes. Qué va a pasar. Te vas a quedar. Wow. Todo eso. Tengo. Si. Tú. Tú. Tienes. Examínate. Bueno. Déjate. Examinar. Por el Señor. Déjate. Examinar. Un corazón. Tiene. El hábito. De mirar. Hacia adentro. Y no. Hacia afuera. La obra. Del Espíritu Santo. En nuestras vidas. Comienza. En lo más profundo. De nuestro ser. Tener un corazón. Perfecto. Para con Dios. Es darle. Permiso. De que entre. De que entre. Y saque a la luz. Todo lo que no es correcto. Las personas de corazón. Perfecto. Están dispuestas. A tratar. Con el pecado. Te pregunto. Hay pecado. En tu corazón. Oh. Hermano. Pero. Poquito. No como antes. Sí. Pero ese poquito pecado. Te condena. No. Hermano. Es que yo. Antes. Antes. Era groserísimo. De aquello. Ahorita. De repente. Dos. Tres groserías. Te van a condenar. No. Hermano. Yo era mentiroso. Profesional. Hasta yo. Me quería. Los chismes. Ahorita. Ya no. Ya. Dos. Tres. Lo normal. Pues. Aunque sea normal. Pero esas cosas. Delante del Señor. Tienen que ser corregidas. Hey. Está conmigo. Alguien. Que tiene. Un corazón. Perfecto. Está dispuesto. A ser tratado. Está dispuesto. A tratar. Con el pecado. Y decir. Yo estoy mal. Necesito cambiar esto. Claro que sí. Eso es lo que Dios quiere. Ese corazón. Perfecto. Dios no está buscando. Condenarte. Dios no está buscando. Mandarte al infierno. Hermano. Por favor. Para eso vino Jesús. Para traer salvación. Y vida eterna. A nuestra vida. Pero nada de eso. Va a funcionar. Si no tratamos. Con el pecado. Y no dejamos. Que la. La sangre de Cristo. La luz de Jesucristo. Venga a nuestra vida. Y nos examine. Y saque todo lo que está ahí. Oculto. Cuantos queremos ser libres. Ya. Cuantos queremos realmente. Tratar con el pecado. Alguien que tiene corazón. Perfecto. Trata con el pecado. Personal. El pecado. Familiar. Y el pecado. En su. En su entorno. Cuanta falta nos hace. Que la convicción. Del Espíritu Santo. Venga a nuestras vidas. Sabes cuál es el problema. Confundimos la gracia de Dios. Con la libertad. De pecar. Y no. Necesitamos. Escucha mi iglesia. Todos los días. Necesitamos. Acercarnos al trono de Dios. Al trono de la gracia. Para alcanzar oportuno. Socorro. Sabes que es alcanzar oportuno. Socorro. O sea. Examinar el corazón. Y decir. Cómo estoy yo. No des por hecho. De que ya eres. Una persona. Que se va derechito. Al cielo. Todos los días. Tienes que examinar. Tu corazón. Todos los días. Tienes que dejar. Que el Espíritu Santo. Venga a examinarte. Y te darás cuenta. De que hay cosas. Que tenemos que seguir cambiando. No podemos acercarnos. A Jesús. Sin ser examinados. Cuantos que. Mira. Así de sencillo. Caminar. Con Cristo. Es ser examinados. Todos los días. Así de fácil. Muchas empresas. La hotelería. Empresas como. La Urrera. La Comercial. El Sams. A todos sus empleados. Cuando entran. A trabajar. Los revisan. Y cuando salen. Y van. Y van. Abandonar. Su área. De trabajo. Los vuelven. A revisar. Porque. Porque son rateros. Tú crees. Que esas empresas. Van a contratar. Gente ratera. O porque. Los examina. Porque. Es. Necesario. Mantener. Un estándar. De integridad. En el personal. Y si alguno. De ellos. Se les ocurrió. Agarrar. Algo. Que así. Va. A unos. Porque. Porque. Hasta en el mundo. Natural. Se han dado cuenta. Que es necesario. Continuamente. Estar. Revisando. La condición. De las personas. Si eso es. En el mundo natural. Hermano. En el mundo espiritual. Cuanto más. No será necesario. Tú necesitas. Ponerte. Todos los días. Con el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo. Examíname. Ahora. Alguien de ustedes. Ha viajado. En el aeropuerto. Si ha ido al aeropuerto. Si ha subido un avión. Vas a entrar. Hermano. Es. Lo más. A mí. Es lo que más. Me enfada. De viajar de avión. Hay veces. Yo prefiero viajar. En el autobús. En el avión. Enfada. Como te revisan. Pero literalmente. Te enfada. Una vez. Hasta los zapatos. Nos quitaron. Ahora. No se diga ya. En el país. Vecino del norte. Allá. Son. No. Son paranoicos. Para eso. La revisión. La última vez. Que viajamos allá. Mi esposa. Le revisaron. Las mamilas. De los niños. Las metieron. A un aparato. Que revisaba. A mí. Me hicieron quitarlos. Los zapatos. Todo. Y no les importa. Si traes niños. Ahora. ¿Por qué lo hacen? En los aeropuertos. Porque eres un. Este. Eres narco. Traes bombas. O por qué lo hacen. Porque ellos. Quieren. Asegurar. La integridad. De las personas. Que van a volar. Un corazón. Perfecto. Delante de Dios. No se molesta. Ante una examinación. Al contrario. Dice. Ok. Necesito. Que me revisen. Bien. Y sabes. Aunque ahora. Probablemente. No. Yo sé. Que estoy bien. Pero Señor. Revisame. Está bien. Examíname. Señor. A lo mejor. Hay algo por ahí. Que ni yo. Me doy cuenta. Sabes. Que me ha pasado. A mí. Muchas veces. Voy entrando. Al aeropuerto. Y me dicen. Quítese todo. Moneda. Ya. Ya sabe. Pero a veces. Se me olvida. Quitar el anillo. Entonces. Hago acá. Pita. El anillo. Perdón. Lo mismo. Sucede. En lo espiritual. Hay veces. En las cuales. Tú das por sentado. Que estás bien. En algunas áreas. Pero viene. El Espíritu Santo. Te examina. Sorpresa. Dice. El Espíritu Santo. No. Necesitas. Cambiar. Esa actitud. Y acuérdate. Que un corazón. Perfecto. Es aquel. Que cuando reciben. La instrucción. Del Espíritu Santo. Pronto. Actúa. Puedes decir. Amén. No se me duerma. Ya. Ya estoy por terminar. Pueden pasar. Por favor. Muchachos. No podemos acercarnos. A Jesús. Sin ser examinados. En nuestro corazón. Si hay pecado. Tenemos que sacarlo. Si hay alguna actitud errónea. Necesitamos quitarla. Necesitamos ser limpios. De todo pecado. Primera de Juan. Capítulo 1. Verso 5. Vamos a leer. Todos estos. Versículos. Del verso 5. Al 10. NBI. Por favor. Primera de Juan. Al 10. Capítulo 1. Verso 5. Al 10. Lo tenemos. Este es el mensaje. Que hemos oído. De él. Y que les anunciamos. Dios. Es luz. Dígalo conmigo. Dios es luz. Y en él. No hay ninguna. Que. El siguiente verso. Si afirmamos. Que tenemos comunión. Con él. Pero vivimos. En la oscuridad. Que pasa. Y no ponemos. En práctica. La que. Escucha. Es lo que Dios. Quiere. Que dejes de mentir. Y que vivas. En una vida. Entera. Pero si vivimos. En la luz. Así como él. Está en la luz. Tenemos comunión. Unos con otros. Y la sangre. De su hijo. Jesucristo. Nos limpia. De que. De todo pecado. Verso 8. Si afirmamos. Que no tenemos. Pecado. Que pasa. Y no tenemos. La verdad. Ok. Pausa acá. Mire acá. Mire para acá. Yo le pregunto. Tienes. O no tienes. Pecado. Buenos días. Otra vez. Tienes. O no tienes. Pecado. Si la Biblia dice. La Biblia dice. Que si tú dices. No. Yo no tengo. Pecado. La Biblia dice. Mentiroso. Y no caminas. En verdad. O sea. Necesita. Ser examinado. Si o no. Algunos de ustedes. Pero les urge. Que los examina. El Espíritu Santo. Sigue poniendo. El versículo. Por favor. Si confesamos. Nuestros pecados. Dios. Que es fiel. Y justo. No nos los. Nos los perdonará. Y nos limpiará. De toda. Maldad. Verso 10. Si afirmamos. Que no. Hemos pecado. Lo hacemos. Pasar. Por mentiroso. Y su palabra. No habita. En. Nosotros. Un corazón. Perfecto. Es aquel. Que deja. Que. Dios. Le examine. Tú necesitas. En esta mañana. Ser examinado. Por el Espíritu Santo. Tú necesitas. En esta mañana. Que la convicción. Del Espíritu Santo. Venga a tu vida. Cómo has tratado. A tu familia. Cómo has tratado. A tus hijos. Cómo estás tratando. A tu pareja. Cómo estás tratando. A tu esposo. A tu esposa. Deja que el Señor. Te examine ahí. Cómo te estás. Comportando. Con tus vecinos. Con tu familia. Cómo son tus palabras. Hacia aquellos. Que te han ofendido. Hay veces. En las cuales. El Señor. Trae convicción. A mi vida. De cómo he. Hablado. O he dicho. Ciertas cosas. Y te voy a decir algo. No es una sensación. Placentera. Al contrario. Es una sensación. Que te incomoda. No es una sensación. Hermano. Te incomoda. Sabes cómo sientes. Como, como. Como un aire. Acá adentro. De tu estómago. Como espinas. Que están acá. No sé si. Usted se ha sentido así. Es una convicción. Que viene. El Espíritu Santo. Sientes algo. Acá. Que te incomoda. Y hay veces. Que yo le digo. Señor. Que incómodo. Es esto. Y el Señor. Me dice. Pues a ver. Cuando cambias. Para que se quite eso. Porque el Señor. Viene y nos examina. Nos confronta. Y Él. Sabes. Que quiere hacer. Nos viene a perfeccionar. Pero también. Viene a fortalecernos. Y afirmarnos. Pero necesario. No. No. Dejar. De mirar. De mirar a la cruz. Y decir. Señor. Yo necesito. Que vengas. Y me. Limpies. Porque aquel. Que dice. Que no tiene pecado. Se engaña. Cada cuanto. Tengo que hacer esto. Todos los días. Vivimos en un mundo. Pecaminoso. Vivimos en un cuerpo. Que no quiere hacer. La voluntad de Dios. Tenemos. Tenemos. El jalón. De la carne. Como. Podemos decir. Verdad. La atracción. De este mundo. Que es más fácil. Ver una película. Ponerte a orar. Dígame usted. Que va a ser más fácil. Ponerme a orar. Ay. Donde vives. Para. Claro que se termina. Haciendo un hábito. Cuando tú dejas. Que el Espíritu Santo. Venga y te perfeccione. Y te afirme. Te fortalezca. Y te afirme. La palabra afirmar. Quiere decir. Que el Señor. Viene y nos dice. Lo estás haciendo bien. Sigue adelante. Eso es afirmar. Cuando Jesús. Fue bautizado. Y sale del agua. Soy una voz. Que dice. Este es mi hijo amado. En el cual. Tengo yo. Toda mi complacencia. A él oí. Dios afirmó. A su hijo. Pero todo comienza. Escúchame. Todo comienza. Con. La cruz. De Cristo. Todo comienza. Necesitas. Ser examinado. Todo comienza. Necesitas. Cambiar. No en tus fuerzas. En el poder del Espíritu Santo. Pero. Necesitas que. Venga esa luz. Como estás viviendo. Como estás pensando. Como estás actuando. Como estás tratando. A tu esposa. A tu esposo. A tus hijos. Sabes. Hay veces que yo. Disciplino a mi. A mis hijos. Y el Espíritu Santo. Me trae convicción. Y sabes. Cuando me trae convicción. Cuando. Los estoy disciplinando. En mi coraje. Porque los hijos. Porque los hijos. Son tremendos. Y más. Cuando están de la edad. A mis hijos. Hermanos. Te sacan. De quicio rápido. Te echan a andar. Como decimos. Hay veces que le dan ganas. De darle un desgreñón. Porque ya no. Como que ya no saben. Ni qué hacer. Hay veces que yo. He ido disciplinado. A mis hijos. A veces que les he hablado. De más fuerte. Y viene el Espíritu Santo. Y me trae convicción. O a veces en la noche. Me pongo a orar. Y viene acá esto. Una llamita. Una lucecita acá. Pídele perdón. A tu hijo. Que le hice. Le hablaste fuerte. Pero Señor. Se portó mal. Pero vi tu corazón. Que fue un corazón. De ira. Un corazón enojado. Le gritaste más. Lo. Estás dañando. Sus emociones. Ah caray. Del Espíritu. Cuando viene. El Espíritu Santo. O yo le estoy diciendo. Que no disciplines. Y que no. Corrijas a tus hijos. Ojo eh. Estoy hablando. Cuando. Viene algo más allá. Y ahí voy. Hijo. Perdóname. Mira. Te portaste mal. Pero yo. Yo también te hablé fuerte. Discúlpame. Me equivoqué. Y mi hijo. Es tan buena onda. Dice. Si papá. Te amo mucho. Dice. Te amo mucho papá. Y me abraza. Y lo abrazo. Ay. Se quita esto acá. Me explico. Esa es la convicción. Del Espíritu Santo. Que nunca debes. Dejar a un lado. Nunca debes. Dejar a un lado. Una vez. Estaba. En la horrera. Agarré. Un producto. Y se vinieron. Encima. Como cuatro productos. Al piso. Uno de ellos. Se rompió. Y me llega el seguridad. Y se va a tener que pagar ese producto. Le digo. ¿Por qué? Dice. Porque usted lo tiró. Se cayeron. Y empecé a discutir. Hermano. Me salió. No sé de dónde. Me salió. El espíritu abogado. Que todos traemos dentro. Y empecé. Le digo. Estás loco. Que te voy a andar pagando. Dice. Miren el señor. Le digo. Quiero hablar con el gerente. Estaba yo así. Y al otro día. Tenía que venir a predicar. Así que ahí te encargo. Estás loco. Cómo vas a creer. Y empecé así. Ponerme. Y el muchacho. El seguridad. Así como que mire. Tranquilo. Allí están las cámaras. Revisa las cámaras. Le digo. Llego el supervisor. Y mi mujer. Me quedó viendo. Dice. Qué bárbaro. Dice. Por 15 mugrosos pesos. Dice. Ya estás peleando. Pero que no es justo. Andaba yo todavía. Con todo el. Chamuco adentro ahí. Y vino la convicción. Del Espíritu Santo. Y ya me le acerqué. Y le digo. Eh. Compa. Ya. Está bien. No. Le digo. Perdóname. Le digo. La verdad. Me exalté. Y me sacó de onda. Que me querían. Me querían cobrar algo. Pero. Perdóname. Le digo. No. No era así. Está bien. Jefe. Fíjese. Para la otra. Y yo. Dije. Que la canción. Que estaba. Todo hecho. Bola. Ya no voy a discutir. Te ha pasado. De que. Va saliendo. Y pita. Traes. Y te pita. Te tratan. Como ladrón. Te ha pasado. O sea. En todo lo que. Tenemos. Como vida cotidiana. Nosotros. Necesitamos. Ser perfeccionados. Por medio de Jesucristo. Por la gracia. Del Señor. Eso es. Tener un corazón. Perfecto. Por eso. Te quiero. Hablar de esto. Estaba leyendo. Este versículo. Más el Dios. De toda gracia. Y el Espíritu Santo. Me habló. Y el Espíritu Santo. Me decía. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Fortalecer. Te quiero. Afirmar. Empecé a ver. Dije. Corazón perfecto. Wow. O sea. Un corazón perfecto. Es aquel. No que no se equivoca. Sino que. Tiene el deseo. De hacer las cosas. Que Dios quiere. Que tú hagas. Quiero que te pongas de pie. Le digo algo. Apenas. Me quedé en el punto uno. Me faltaron dos. Le pido al Señor. Que al rato en la tarde. Pueda decir. Los otros dos. Puedes mirarnos. En la. Prédica de YouTube. Pero estoy sintiendo. En mi corazón. Ya orar ahorita. Porque yo sé que el Espíritu Santo. Está aquí. Cuantos saben que el Señor. Está aquí. Es más. Yo sé que el Espíritu Santo. Ya te está trayendo convicción. O ya te trajo convicción. Una palabra tan sencilla. Pero que si tú la pones en práctica. Te va a llevar a nuevos niveles. En tu vida espiritual. Cuantos quieren ser perfeccionados. En tu carácter. En tu forma. Eso es ser perfeccionado. Tener un corazón perfecto. Un corazón contrito y humillado. El Señor jamás desprecia. Si quiero leerte. Unos últimos versículos. Que tengo aquí apuntados. Salmo 34 18. Cercano está Jehová. A los quebrantados de corazón. Y salva. A los de espíritu. Abatido. Salmo 51 17. A ver si me lo ponen ahí. El sacrificio que te agrada. Es un espíritu quebrantado. Tú oh Dios. No desprecias al corazón. Quebrantado. Y arrepentido. Dice corazón quebrantado. Un corazón quebrantado. Es aquel que entendió. Y que ha entendido. Que necesita cambiar. Y dos. Corazón arrepentido. No solamente se siente mal. La palabra arrepentimiento es. Cambiar. Hay dos tipos de cristianos. En las iglesias. Los quebrantados. Y los arrepentidos. De cuál quieres ser tú. Yo quiero ser de los arrepentidos. Porque quebrantados. Todo mundo puede estar quebrantado. Pero eso no asegura. Que tú te arrepientas. Dios aprecia. El corazón quebrantado. Y arrepentido. Pero si todo comienza. Con un quebranto. Mi intención en esta mañana. No es que te sientas mal. Mi intención en esta mañana. No es condenarte. Decirte que te vas a ir al infierno. No, no, no. Mi intención en esta mañana. Es decirte necesitas. La luz de Cristo. En tu corazón. Y si no cambias. Y si no dejas. Que el Espíritu Santo. Venga a tu vida. La verdad es. Que hay un destino eterno. Que está esperándote. Y no es el cielo. Así funcionan las cosas de Dios. Necesitamos que la luz de Cristo. Venga a nuestras vidas. No sólo buenas intenciones. No sólo un bonito deseo. No, va mucho más allá de esto. Necesitamos que el Espíritu Santo. Venga a nuestras vidas. Y nos examine. Y ya que nos examina. Y nos diga que necesitamos cambiar. Necesitamos cambiar. Urgentemente. Queremos cambiar la gente de afuera. Comienza contigo. Quieres cambiar a tus hijos. Comienza contigo. Quieres cambiar a tu marido. Comienza contigo mujer. Quieres cambiar con tu. Quieres cambiar a tu mujer. Comienza contigo hombre. Es que mis jefes de trabajo. No me entienden. Empieza tú. Y ese corazón perfecto. El Señor lo va a trabajar. De tal manera. Que serás luz. Para las demás personas. Así funciona. Quieres dejar que el Espíritu Santo. Venga a tu vida. Cierra tus ojos. Olvídate. Olvídate. De las demás personas. O de aquellos. Que tú crees que necesitan cambiar. Tú necesitas cambiar. Espíritu Santo. En esta mañana. Te damos permiso. Ven a. Ven a mi vida. Ven a nuestras vidas. Ábrele tu corazón. Al Espíritu Santo. En esta mañana. Déjalo entrar. Dile examíname Señor. Examíname a mí. Comienza conmigo. Comienza conmigo Señor. Que tu luz. Venga a mi corazón. Que tu luz. Venga a mi vida. Trae a mi memoria. Palabras. Actitudes. Acciones. O pecados. Que esté haciendo Dios. Porque tal vez. Hay cosas. Que nosotros tomamos. Por hecho. De que no están mal. Pero Señor. Realmente. Si están mal. Delante de ti. Hay hábitos. Que podemos tener. Pensando. Que como todo mundo. Lo hace. Y es cotidiano. No está mal. Pero resulta. Señor. Que delante de ti. Si está mal. Trae convicción. A nuestra vida. Trae Espíritu Santo. Un corazón. Limpio. Un corazón. Perfecto. Pone nosotros. Un corazón. Perfecto. Espíritu de Dios. Levante sus manos. Al cielo. Levante sus manos. Que la luz de Cristo. Venga a tu vida. A su vida. Oh Espíritu de Dios. Ven Espíritu Santo. En esta mañana. Ahora. Pídele al Señor. Dile. Ven a mi vida. Trae luz. Trae luz. A mi corazón. En esta mañana. Espíritu Santo. Ven. Ven a mi corazón. Ver. El fuego del Espíritu Santo. El fuego de su santidad. El fuego. Porque Dios no te condena esto que está sucediendo no es para condenarte es para traer un cambio Genuino un cambio profundo Dios no te condena pero sabes si tienes que arrepentirte si tienes Que abrir tu corazón abre tu corazón y si ya viene la convicción confiesa eso dice Señor si en esta Área estoy mal lo reconozco límpiame he mirado cosas que no he tenido que mirar he hablado palabras Que no he tenido que hablar oh Espíritu Santo Espíritu de Dios Ofrecete, ofrecete hoy la luz de Cristo en esta mañana sobre tu vida Nada es sin ti Toma mi mano y guíame Aleluya Aleluya Vamos con tus manos levantadas díselo aquí estoy Señor Aquí estoy Adorando Adorando Lo que soy Te adorando Te adorare En Espíritu y verdad Amén 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 Espíritu Santo en esta mañana trae convicción a nuestras vidas Espíritu de Dios todo lo oculto sácalo a la luz Todo lo podrido todo lo podrido todo aquello que estorba tu propósito en mi vida sácalo en el nombre de Jesús todo pecado queda exhibido todo pecado queda expuesto ante la luz de Cristo Vamos abre tu corazón abre tu corazón abre tu boca y comienza a decirle Señor límpiame purificame yo te necesito yo quiero más de ti Señor Perfeccioname 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 Con tus ojos cerrados ponga sus manos en su corazón Ahora deje que el Espíritu Santo te examine Y no tengas temor de lo que va a encontrar No tengas vergüenza Pero es como cuando alguien se mete al cuarto y empieza a sacar Dice esto está mal Esto está sucio Esto, esto no sirve Esto te está haciendo daño Cierra tus ojos No te distraigas Y no lo hace con el afán de lastimarte si no es un amor tan puro Pero a la vez también es una sensación de que necesitas cambiar No es culpa es convicción Dile cámbiame esto Espíritu Santo si lo reconozco cámbiame esto Tengo esta tendencia a estas cosas Tengo la tendencia a este pecado Tal vez el Señor te está mostrando amistades que te están lastimando El Espíritu Santo te está mostrando la influencia de personas Que no te habías dado cuenta pero te estaban mal influenciando El Espíritu Santo te está mostrando Te está examinando Ven Espíritu de Dios Si ya lo sacó ahí Háblalo tienes que decirle Señor Esto si está mal Si yo lo reconozco estoy mal en esto Perdóname Y quiero tener un corazón perfecto de tal manera Dios Que pronto Pero pronto Quiero hacer el cambio Porque lo que Dios te revela en esta mañana No es solamente para que te sientas bien en este momento Saliendo de estas puertas Tú vas a tener que actuar Y tienes que tomar la determinación De tener ese corazón perfecto Decir Señor Aquí yo voy a hacer el cambio Ya no voy a hacer esto Aquí haré el cambio En el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo Yo sé que el Señor ha estado ahí trabajando Ahora levante sus manos Porque el Espíritu Santo te quiere fortalecer Fortaleza del Espíritu Santo Porque la debilidad Ha sido tan grande en muchos de ustedes Pero el Espíritu Santo viene y te dice Te fortalezco El Espíritu Santo dice Vengo a hacer esta obra A traer fortaleza a tu vida A traer afirmación Y el Señor te dice Tú eres mi hijo Eres mi hija Eres mi preciado regalo Te amo dice el Señor Y nunca te dejaré solo o sola Dice el Espíritu Santo Estoy contigo Para que camines en victoria Para que camines de gloria en gloria De triunfo en triunfo En el nombre de Jesús La sangre de Cristo tiene poder Y en el nombre de Jesús Hoy estás cubierto y cubierta Con la sangre de Cristo La sangre de Cristo te limpia de todo pecado Oh Jesús Oh Jesús A Él sea toda la gloria A Él sea la gloria Gloria a Él sea el imperio Por los siglos de los... Levante sus manos y vamos a adorar A Él sea la gloria A Él sea la gloria A Él sea el imperio Por los siglos de los siglos Te adoramos Te exaltamos Jesús A Él Sea el imperio Por los siglos De los siglos Amén Padre te damos a ti La alabanza Hoy recibe esta fortaleza De parte de tu Dios Hoy recibe la gracia del Espíritu Santo Para que camines De gloria en gloria Y así como estamos Quiero orar Por aquellos que nos visitan Por primera vez Si es la primera vez Que tú nos visitas En este centro cristiano Queremos orar por ti Queremos declarar esta gracia De Dios sobre tu vida Habrá personas que nos visitan Por primera vez Pasa Dios te bendiga Bienvenida Pasa acá Por favor servidores Habrá más personas Por favor Fernanda me ayudas a orar por ella Por favor Habrá más personas Que quieran Recibir a Cristo En su corazón Personas que nos visitan Por primera vez Entonces cierra tus ojos Vamos a orar Por esta persona Cierre sus ojos Extienda su mano Hacia acá Su mano derecha Padre te damos gracias Y declaramos la presencia De Dios sobre la vida De esta mujer Tú conoces Su corazón Y Padre Tú eres un Dios De amor Tú eres un Dios De verdad La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Sobre su corazón Bendecimos Padre Damos gracias Declaramos cielos abiertos Sobre ella En el nombre de Jesús Oramos por este joven También Padre En el nombre de Jesús Declaramos tu amor Tu gracia El poder de Jesús Sobre tu corazón Gracias Señor Jesús Gracias Cristo Gracias Padre Gracias El amor de Jesús Cuántos damos gracias a Dios Por su amor Hay una Se siente un ambiente Del amor de Dios Algo que tú y yo Siempre tenemos Que recordar Cuando Dios viene a confrontar Nunca lo va a hacer Con un corazón enojado Nosotros hemos creído eso Porque desde pequeños Nuestros padres Así nos trataron a veces Somos seres humanos Y tenemos la tendencia A que disciplinamos Cuando nos enojamos Dios no disciplina Porque está enojado Dios corrige Porque nos ama Y porque nos ama Quiere que enderecemos Nuestro camino Y por eso el Señor En esta mañana Está mostrando su amor Cierra tus ojos Te bendigo en el nombre De Jesús Bendigo tu casa Bendigo tus hijos Bendigo tu familia Bendigo tu matrimonio Bendigo tu trabajo Declaro el amor De Jesucristo En tu vida Declaro la gracia De Jesús Y declaro que Tú eres perfeccionado Y perfeccionada En Cristo Jesús En el nombre de Jesús Declaro que todo lo oculto Queda expuesto En tu casa En tu familia En tu corazón Vivirás en la verdad Y no en la mentira Vivirás en plenitud Vivirás en Con un corazón Perfecto Para con tu Dios En el nombre de Jesús Amén Y amén Le puedes dar un aplauso De exaltación A Jesús Aleluya Saludate en el amor De Cristo Vamos a quedar Despedidos Hermanas Si tú no te has inscrito Al encuentro Vaya inscríbase Vale la pena Se está cerrando Se están cerrando Ya las El cupo Que Dios te bendiga Mucho Quedamos despedidos Abraces Saludes en el amor De Cristo